Hola, mirad, vamos a hacer unos fideos en la mambo, ¿vale? Tengo un poquito de carne magra, el sofrito básico, que yo es un paso que ya tengo adelantado, unos poquitos guisantes, los fideos, el aceite, aquí tengo el agua que luego la convertiremos en un caldo, del caldo concentrado, le echaré un poquito y será lo que le vamos a echar del líquido. Bueno, ahora el primer paso sería hacer el sofrito, cebolla, tomate y pimiento, lo que tengáis por costumbre, y triturarlo. Yo como lo tengo triturado, perdona, a ver si lo puedo levantar un poquito, yo como ya lo tengo triturado, ¿veis? Tengo este paso ya hecho, ya directamente tengo la jarra habana puesta. Ahora le vamos a poner la báscula, a ver si está equilibrada, le voy a echar el aceite, unos 30 gramitos de aceite, lo voy a dejar ahora que caliente, un poco, y aquí sofreiremos, lo dejo así, sofreiré, mirad, os lo voy a enseñar porque por si se ve, mirad como se me ha puesto, pero ¿sabéis de qué es? Hice un pollo con piña, y el ácido de la piña me ha dejado el curulete, pero bueno, tengo otro por estrenar, pero mientras me sirva este, vale, pues ahora la voy a poner, 8 minutos al 1, y lo vamos a poner al 100 de temperatura para que caliente el aceite. Antes de los 8 minutos lo habré apagado, o sea, lo habré parado para introducir la carne. No le voy a echar ajo ni nada ahora porque ya está todo en el sofrito, cebolla, tomate, pimiento, ajo, perejil, ya está todo puesto aquí. Bueno, pues dejo que caliente y seguimos. Vale, lo paramos porque ya está el aceite caliente, o igual oís un poco de ruido, pero es que está la enana por aquí. Vale. Como sabéis, la jarra van a tiene incorporada la pala mambo mix, nunca con cuchillas, eh, recordadlo. Vale, o sea, ahora la dejo que la sofría un poco, me la ha saltado aquí, un poco de aceite, y a mí también. Vale, lo pausamos. Ahora voy a bajar para enseñaroslo. Mirad, la carne ya está sofrita, ¿vale? Ha hecho un poquitín más de caldito, pero bueno, sabemos que la carne suelta agüita, nos va a ir bien para... Para el siguiente paso, mira, ya que está abierta, le voy a introducir ya el sofrito. Voy a por la paleta pequeña. Y vamos a ver la carne, que se sufría un poco con este, le queda un minuto y pico. Lo voy a subir ahora, para que coja la temperatura este sofrito, al 120, pero la vamos a bajar al 7, ¿vale? El tiempo que le queda. Vale, le quedan 13 segundos. Siguiente paso, le voy a hacer los fideos, ahora miraremos la cantidad. Yo calculo que habrá unos 200 o por ahí. Vale. Habéis visto, tengo todo el rato el sofrito sin cubilete, ¿eh? Porque si no, el cubilete crea más agua. Vale, esto está perfecto. Ahora vamos a echarle... Vamos a mirar el tomate, ¿veis? Voy a poner la báscula. Mira, me he equivocado de poco. Vale. Venga, pues ahora lo voy a dejar que sofrían, digamos, un poquito los... Fideos, perdón, que no me salía. Es que estaba cogiendo los guisantes y me liado yo sola. No, los guisantes los echaremos luego. Vale, pues ahora... Claro, no tiene tiempo. ¡Ay, qué torta! Le voy a poner 3 minutos. Al 1. Y ahora para sofreír los fideos y esto, pues lo dejaremos en lo mismo, en 100. ¿Vale? Y lo bajamos a 7. Que se sofrían un poquito y luego ya echaremos el agua. Vale. Ya lleva un poquito sofriendo. Bueno, mezclándose. Lo que voy a hacer ahora es... Que lo voy a cancelar ya. Ahora os lo enseño. Mira. ¿Veis? Me encanta a mí esta jarra porque es que no se pega ni nada, nada. Vale, pues ahora la carne con esto. Ya lo tengo aquí. No, todavía no es la hora de comer ni mucho menos. Lo que tengo a los niños, pues voy adelantando. Los guisantes. Vamos a mirar el peso. Bueno, pues unos 65 gramos hay. Ya los dejo aquí. Estaban congelados. Es lo mismo ahora con este calor. Irán ya descongelando y luego ya, pues... Al echar el caldo para cocinar los fideos. Ya lo dejo así. La dejo apagada hasta la hora de echarle el caldito. Que falta un ratito todavía. Y ahora seguimos. Vale, mirad. Esta otra vez me la había parado. Que me da la hora. Ahora le he puesto a que se oscilla un poquitín más. Que coja calor. Tengo ahora velocidad 1. 105 y al 5. O sea, a 105 de temperatura y al 5 de potencia de calor. Y lo he puesto 25 minutos. Para que esto se vaya... Vale. Ya se gastará. Mirad. El caldo que os he dicho. Hay 500 mililitros de agua. Vale. Bueno. Ahora lo voy a dejar sin velocidad. Con que cancelo. Y le ponemos 25 minutos. Sin velocidad. 105. De temperatura. Y al 5. Vale. Como os he dicho. Aquí hay el medio litro de... Del caldo. Si necesitara más minutos. Os lo diré. Vale. Ya están los guisantes dentro. Cerramos. 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 Vale. En un ratito. Emplataríamos. Y os lo enseñamos. Vale. Mira. Seguimos igual. Nos queda un minuto. ¿Sabéis qué voy a hacer? Este minuto que le queda. Le voy a dar un meneito. Vale. Están bastante... A la mitad del tiempo que le tenía puesto. Lo he parado. Lo he sacado. Y con la... Con la paleta los he removido. ¿Vale? Porque iba controlando que no se quedaran pegados abajo. Es difícil. Con la jarra habana, ¿no? Pero... Bueno, pues ahora nos pondremos... En el platito. Ya queda muy poco. Bueno, pues... Recordad que solo le he puesto que remueva la pala cuando le quedaba un minuto, ¿eh? Un poco más o menos. Un poco más o menos. A la vuelta. Ya. Finalizado. Venga. Venga. Le tiro. Bueno, pues... Bueno, pues mirad. Han quedado bastante como gustan en casa. Sequitos. No gustan que queden con mucho caldo. Pongo un plato y os lo enseño. Vale. Mirad. ¿Vale? Lo acerco aquí más. Mirad cómo han quedado. Pues con esas medidas, ya sabéis. Salen para tres platitos. El de la niña y dos de más grandes. ¿Vale? Y la jarra no tiene nada, nada, nada pegado. Ahora sí, de eso os lo enseñaré. Cuando acabe de emplatar, os lo enseño. Mirad. ¿Veis? La jarra no tiene nada, nada enganchado. Estos son los poquitos que no he podido sacar. Pero bueno. Como que veáis. Aquí hay el platito de la niña. Pues han salido dos como este y el primero que os he enseñado. Venga, cualquier cosita, cualquier duda, cajita de información y os digo.